Muy buenas chavales, hemos dejado atrás la necrópolis y estamos ahora en Villabascos de Sotoscueva, un pueblecito aquí del norte de las Merindades en el cual os vamos a enseñar la arquitectura tradicional de esta zona. Mira, este edificio que tengo aquí atrás es una casa típica de aquí, una casa montañista, y tiene dos plantas. En la planta de abajo tenemos lo que sería la cuadra o el establo donde se guardaban los animales hace años. Y en la planta de arriba tenemos el hogar de la familia que lo habitaba. Y os pregunto, ¿por qué están les vaques? Es decir, ¿por qué está el ganado abajo y la familia arriba? Pues muy fácil, una sencilla y llana razón. Las vacas, todas juntas, generan calor y el calor siempre sube hacia arriba. Con lo cual, era una forma gratis de calentar la casa en invierno. Pagaban cero calefacción en esa época. Además, si nos fijamos en el muro del edificio, tenemos dos tipos de rocas muy característicos. Esta roca, que está reinando el muro, y luego estas de aquí, que tienen forma rectangular, que están sobre todo en los marcos de la puerta, los arcos de las ventanas y las esquinas de la edificación, de la casa. Bien, tienen dos nombres diferentes. Esta de aquí, la de los muros, se llama roca de mamposquería. Y es una roca barata y fácil de adquirir. De fácil, podéis cogerla del monte, literalmente. Y esta de aquí, son sillares. Es roca de sillería. Y esta roca era muy cara, sigue siendo muy cara, y muy difícil de conseguir. Y diréis, ¿por qué? Si solo roca. Pues mirad, cada uno de estos está tallado a mano, por una persona, con un martillo y cincel. De hecho, aquí se ven las marcas de los martillazos y los cincelazos que le pegaban para sacar el bloque entero de lo que sería una mena de roca. Respecto a qué procedimientos seguían para construir la casa, pues mirad, se basaban en tres aspectos importantes. Uno, el material que tenían cerca del lugar donde iban a construir la casa. En este caso, fácil, ¿no? Piedra y madera. Dos, qué utilidad o cómo se ganaba en la vida, en esa época. Y aquí la gente, generalmente, eran ganaderos, con lo cual tenían que edificar una casa en la que pudiesen guardar el ganado. Y tres, la orientación. ¿Sí? Tenían que orientar la casa de tal forma que perdiesen la mínima cantidad de calor durante el invierno. Y es lo que hacían. En las zonas que pegaba el sol, abrían ventanas. Y ponían la zona alta, que se llamaba solana, lo que podía ser un balcón. Y en la cara norte del edificio tenían pocas ventanas o ninguna, para evitar la pérdida de calor. Y con esto, chicos, termino la arquitectura tradicional y pasamos al siguiente episodio. Así que nada, nos vemos la próxima. ¡Chao!